Música Bueno, mi nombre es Lucía Osorno, tengo 18 años, represento al departamento de Managua A mi me gusta ir al gimnasio, me encanta el gimnasio, me gusta comer helado, me fascina el helado Disfruto, me encanta ver películas, más que todas las románticas Soy llorona cuando ve películas románticas, me encantan Y pues me gusta pasar mucho en familia Bueno, mi ejemplo a seguir, las personas que yo más admiro en este mundo son mis padres Ellos siempre han estado para mí en todo momento, ellos me han dado los mejores consejos en el mundo Siempre me han dicho que sea perseverante y lucho por lo que yo más quiero Mi lugar favorito sería Pocho Mil, me encanta la playa, me fascina Además la playa es que me queda más cerca, no me gusta viajar tanto La cualidad que me hace brillar es que soy muy positiva Soy una persona muy positiva, siempre le encuentro el lado positivo a todas las cosas Música Yo creo que la basura es un problema no solo en nuestro país, sino a nivel mundial Pero creo que también se le puede encontrar el lado positivo Podemos usar la basura para transformarla en pequeñas unidades de energía y que beneficien a nuestro país Me encantaría ser embajadora de la belleza juvenil Y me gustaría ser portadora de voz de los jóvenes y demostrar que los jóvenes nicaragüenses somos personas Que luchamos por lo que queremos, que también tenemos sueños como todo el mundo Y nos esforzamos y somos perseverantes Música 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 Música